El intendente Jorge Ulloa se trasladó hasta el sector del Mal del Trébol por la supuesta presencia de olor a gas en la comuna de Talcahuano. Según información de bomberos, y en palabras del intendente, descartaron presencia de gas en el sector. La causa se está investigando luego de que bomberos realizara cuatro revisiones y ninguna lanzara positivo, por lo que no sería dañino para la salud de las personas. Además agregó que este olor sería una nube que se trasladó por el sector, lo que significó que se pudiera percibir en gran parte de Concepción y Talcahuano en una declaración entregada por el centro comercial Mal del Trébol. Afirmaron que una emergencia ocurrida en la bahía de Lenga produjo una fuerte emanación de gas que se extendió a las ciudades de Talcahuano y Concepción. Al percatarse de tal situación y siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales y de personal de bomberos, la compañía decidió evacuar preventivamente el centro comercial. Tras revisar todas las instalaciones, bomberos autorizó la reapertura de Malplaza Trébol a las 6 y 44 horas. Tras el incidente, el complejo de cines, el patio de comidas y la multitienda Falabella volvieron a funcionar con normalidad. Contrario a lo sostenido por el comunicado del centro comercial, según información entregada a Radio Bio Bio, el gobernador de la zona descartó que el origen de la emanación fuera en Lenga. En tanto, la autoridad sanitaria se encuentra a cargo de la investigación, para saber qué era y de dónde emanó. Todo inició cuando auditores de Radio Bio Bio, dieron cuenta de la presencia de un fuerte un olor en el sector de San Marcos de la comuna Puerto. La situación se extendió a otros sectores como Brisas del Sol, Lorenzo Arenas y la población René Schneider en la comuna de Walpen. En cosa de minutos, la situación alertó el llamado de los equipos de emergencia al mal del Trébol, donde señalaron, en voz el comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, Paolo Fregonara, que fueron notificados al menos en 12 oportunidades por la eventual presencia de gas. Son cerca de 50.000 las personas que tuvieron que evacuar, lo que causó gran conmoción, además de serios problemas en el tráfico.